Tutorial de pesca para principiantes Hola que tal amigos, aquí les saludo de parte de Fishing Fun, el canal de pesca y diversión Yo soy Alberto En esta ocasión quiero hacer esto por primera vez Este video es totalmente para principiantes Respeto a todos los profesionales, pero me lo han pedido muchas veces Por eso lo hago y lo voy a hacer hasta ahora, me lo han pedido varias veces desde hace mucho tiempo ya Cómo configurar un carrete con vara, cómo usarlo Y bueno yo uso una de seis pies, de dos piezas Estas son dos piezas, esta es la manera que yo lo uno acá Como les vuelvo a decir, respeto a todos los profesionales Pero esta es para totalmente principiantes Si eres un principiante en la pesca y no tienes idea de cómo se pesca Qué equipo comprar, este video es para ti Yo te aconsejo no comprar un carrete grande Puedes comenzar con un 3000, un 5000, este es un 5000 Es pequeño, es mojarrera esta, para las mojarras Este no necesita un carrete grande Y este es un okuma de seis pies Es bueno para espinear también De esta manera pongo el carrete yo Este se aprieta acá abajo, uno, dos Y vas apretando tres para arriba hasta que quede totalmente apretado Así Luego libera, yo libero la línea Ahí está la línea Ahí está Y ya los paso por todos estos anillos Siempre viendo Allá está todo, ya lo pasé todo con el anillo Acá está Acá tengo mi línea, acá donde conecto mi líder El líder, porque este es a brake line, es trenzado Entonces yo aconsejo que usen un líder Por ejemplo voy a usar este líder De 16 libras Aquí está este líder Lo voy a unir De 16 libras Porque no quiero usarlo directo Porque hay muchas rocas Y si se traba eso en las rocas Es muy difícil liberarlo, reventarlo Yo lo uno de esta manera Ahora que se alcanza a apreciar Son líneas muy delgadas Ahí están Entonces yo lo uno de esta manera Para mí es muy eficiente Y se queda seguro Una tarde se ve Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Luego voy para acá Para que puedan apreciarlo Acá Ok Ahí va Esto queda así Y luego esto viene para acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esto ya va acá Ahí está señores De esta manera Yo Yo uno El líder Con la línea directa Cuando uso Bray line O línea trenzada Yo no voy directo No voy directo Porque he tenido muchos problemas Que cuando se traba No me gusta Entonces uso este líder De Aquí depende Si quieres usarlo De 10 pies O de 15 pies Para no estar cambiando A cada rato Y ya con un hiper Pues ya solo lo cortas acá Corta uña Ahí está Ahí quedó De esta manera Ahora ya solo Me toca esto Enrollarlo Le voy a dar unos Ahí está Unos 10 pies Calculado Ahora De aquí Si ya amaron Mis anzuelos Voy a usar esta pesa Voy a usar aquí El torcedor acá abajo Ahí está También traigo los anzuelos Voy a usar una Mosquito hook De 4 También voy a usarlo de 6 Es muy bueno para la mojarra A mi me ha salido muy bien Te la recomiendo Vamos a hacer este Amarre acá El tornado Ahí está Así es como se hace Listo Ahora está extendiendo Mucho Ya luego uso esto Número 6 Este va abajo Ya lo agarro de esta manera 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí quedó este anzuelo Yo ahorita Este Este Lo voy a usar Para Opalice Ahí quedó el primero Ahora viene el segundo Aquí está Este no es muy complicado Ya llevamos 2 minutos Casi corto Ok Para yo usar este amarre Lo dejo a 12 pulgadas Del plomo El plomo escorredizo Ok Es uno Solamente la haces una lupa Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si quieres más Hazle más Ahí está Ahí va amarrando Ahí va amarrando La línea queda firme Ahí está Ahora No lo uso No lo uso doble No me gusta No me gusta usarlo doble Entonces Simplemente Lo corto así Le dejas un poquito Ahí está Ahora Y de aquí Pongo el anzuelo Y aquí pongo el anzuelo Vamos a tratar de hacer Lo más rápido que podamos Ahí está Ok Esta es la manera que yo pesco Cada quien tiene su Su manera de pescar Pero como les vuelvo a decir Este es totalmente para principiantes Si les gusta Déjame un like por favor No te vayas sin un like Déjame un comentario Si tú conoces otro tipo de Hay muchos tipos de amarre Ahí está Ahí quedó Vamos a usar un tipo Un tipo de jory abajo Y este es Mira como queda El anzuelo Queda directo No queda enredado Mira Machilada Ok Y voy a usar para Opalite Greenpeace Ok ya tengo listo Ya están los Greenpeace colgados Ahora para hacer el lance Es simplemente levantar el freno Este freno del carrete Se vete a la línea Así Y ya Cuando se avienta Se suelta la línea Pero mientras no No haces el lance No sueltes la línea Ahí está Lo tiramos así Lo dejamos caer Y aseguramos Estar seguro Que no esté Totalmente laqueado Porque si el vez lo agarra Depende de si está grande Te lo va a reventar Entonces que tiene que correr Asegúrate Este es para apretar Para la derecha Es apretar Para la izquierda Es aflojar Que esté ahí Que no esté tan flojo Ni tan apretado Que la última vez Se me fue una vara Con carrete completo Me lo agarró Una mantarraya grande Y se lo llevó Porque estaba El freno estaba laqueado Ahí está Vuelves Recoges Otra vez Agarras el hilo Lo sujetas Abres el freno Vámonos Ahí está Recoger otra vez Ahí está Simple y sencillamente A mí me gusta enrollar Con la derecha Usualmente hacen con la izquierda Pero es facilito De cambiar el manubrio El manubrio originalmente Te va a venir en el lado De la derecha De la izquierda Simplemente lo cambias Aquí están los botones Para cambiar Para aflojar Ya aflojas todo Lo quitas Y cambias el manubrio Para el lado Que tú gustes usar Y ahorita vamos a ver Si te puedo grabar una captura Ahí está De esto te hablo Mira Ópala ahí Están los anzuelos Si te gusta el video Déjame un Like por favor Saludos